Decían ser muy buenos amigos, pero al parecer, esta amistad se les habría escapado de las manos. Hablamos de José Miguel Viñuela y Pamela Díaz, quienes habrían tenido hasta hace poco tiempo atrás una secreta relación amorosa. Viajes al litoral y la montaña dejarían de manifiesto que la fiera y el conductor de TVN son mucho más que amigos. Incluso ahora comienzan a aparecer testigos que habrían visto al José y a la Pamela muy juntitos. Intrusos Adriana Barrientos es una de ellas. La Leona confirma que esta supuesta pareja estuvo en Valle Nevado, pasando la regio. Pero yo escuché que él había estado en Valle Nevado. Cuéntanos cuándo, Adriana. Se lo escuché a la Pati o al mismo Viñuela que él contó que había ido con la Pamela a Valle Nevado. ¿Hace tiempo o no? Hace, ahora cuando tuvieron esas semanas libres, qué sé yo. O sea, hace poco. Claro, hace poco, no hace tanto. Adriana claramente prendió el ventilador con sus declaraciones, pero en estos últimos días Viñuela ha estado marcado por secretos romances. Así fue como hace unos días en el Buenos Días a Todos, Raquel Argandoña dejó entrever que José Miguel tuvo un oculto amor con Viviana Núñez cuando ambos trabajaban en Mega. No tengo idea a qué se referirá y la verdad que tampoco la tengo de mirar comentarios para caer en el juego porque si necesita hacer noticias para el reality, yo espero que se afirme de otras personas y de otras cosas. El gran problema para el conductor es que ya hace varios meses mantiene una relación con Mariana Tocornal, que no estaría para nada contenta que aparezcan estos rumores. Se dice que usted fue un punto en Cachagua antes de que ella sea reality y se especula que podría haber algo ahí, más que en el estado. No, 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 no. Yo somos muy amigos, tenemos buena onda, pero no, no, nada. Y si hubiese habido algo no se los contaría, pues chiquillos. Nunca he estado en Cachagua, no sé si alguien tiene algún, de dónde sacaron eso. O sea, yo voy, pero voy a otro. Nunca yo con la Pamela. Me encantaría, voy. Me encantaría saber dónde, por favor, porque tiene que ser el doble mío, porque yo nunca he estado con ella allá. La conozco desde chiquitita, entonces le cacho la personalidad y son personalidades que yo encuentro bastante afines con lo que a mí me gusta hacer también. Recordemos que Pamela Díaz se encuentra encerrada en el reality coqueteando con Bambam, aunque siempre atenta a Rodrigo Wenright. Mientras que Diñuela cada día se acerca más a la conducción del matinal. Cabe señalar que el ex conductor de Mecano ya está confirmado para reemplazar a Karen Dogenweiler, mientras ella realice campaña política junto a su esposo, Marco Enríquez Ominami. Detenido. Hicimos una, creo yo, una buena dupla con la Raquel y lo importante es que se ganó. Hoy día sí descubrí un lado nuevo, digamos una compañera nueva, que me agradó mucho animar con ella. Volviendo al posible romance entre el animador y el amor en asa, fue Daniela Aguilera. Periodista de Radio Pudahuel, quien lanzó la primera bomba. La verdad es que la información que a mí me llegó es que la persona que conozco vio a Pamela Díaz con José Miguel Miguel almorzando en un restaurante en Cachagua durante un fin de semana. Pero en ninguna situación comprometedora, ni de pareja, ni nada. Simplemente almorzando como buenos amigos que son. Verdad, yo nunca los vi, así que no te puedo confirmar absolutamente nada. No creo, verdad. Dice que habría viajado a algún lado a descansar con Pamela, José, en la vacación. No sé si es que ambos están solteros, porque no, también cada uno hace lo que quiere con su día. Es así como cada día aparecen más tetigos que confirman que los secretos paseos a Cachagua y Valle Nevado no eran falsos. Y que entre Pamela Díaz y José Miguel Viñuela hubo algo más que una linda amistad. ¿Qué pasó que había ido con la Pamela Valle Nevado? Hace tiempo, ¿no? Hace, ahora cuando tuvieron esas semanas libres, qué sé yo. Valle Nevado dice que nunca ha estado en Cachagua con Pamela Díaz, que efectivamente va a un balneario cercano, pero nunca ha estado con Pamela Díaz, que son amigos. Pero la León ahora prende el ventilador y asegura que los vio en la nieve, Michael. A ver si esta situación habría ocurrido en Valle Nevado. Justamente, ¿se acuerdan cuando se filtró esta partida de José Miguel Viñuela desde Mega a TVN? Ese fin de semana específicamente, que era un fin de semana largo, José Miguel fue a Valle Nevado y efectivamente también estaba Pamela Díaz. Y ellos se encontraron ahí, mucha gente los vio, pero nunca en una actitud amorosa. Pero de que estuvieron juntos en Valle Nevado, estuvieron. Y el fin de semana anterior al 18, mucha gente dice que los vio almorzando en Cachagua a ellos solos. Lo que dice la gente. Esto solamente es casualidad porque yo conozco a José Miguel Viñuela y es el tipo más apretado de la televisión chilena. No sabemos quién paga. Nunca, nunca, nunca va a invitar a una persona. Menos va a pagar una cuenta. Nunca gasta ni si gana los amigos. Entonces, no es de la persona que vaya a invitar a Pamela Díaz, a un Teguit. Se la encontró, se la encontró, se la encontró, se juntan, conversan. Ellos son muy amigos, pero de ahí hay quien le invita para nada. Te la firme. Porque Pamela también sabe que lo ha apretado. Todos sabemos los cercanos, sabemos que el tipo ha apretado. Pamela nunca saldría con una relación así tampoco. No, si tiene que ver, ¿por qué? Porque supuestamente terminó con Rodrigo Wendry, porque era manito de guagua. No se va a poner a por los días con otro porque es más apretado. Sin embargo, hay que decir, José Miguel Viñuela dijo que conocía a Pamela Díaz desde que era niño y se encuentran en Valle Nevado y fueron excompañeros de trabajo. Obvio que se juntan a almorzar, pero no porque se quieran, sino que apelar a los compañeros y todas esas cosas. ¿Sí o no? Sí. Hola, ¿cómo es Carlitos Cisternas? Nos acompaña esta tarde. Bienvenido. ¡Vamos! Yo lamento, Julia, tener que contradecir acá al maestro Víctor Gutiérrez, pero ustedes saben que yo estuve en mucho gusto. Sí. Veía lo que pasaba en comercial, así que... ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Sí, son muy buenos amigos y pasaban cosas en comercial. ¿Pero qué cosas? ¿Qué cosas? Yo me dio muy bien con Pamela, entonces me da como un poco de lata. No importa. Pamela no lo ve ahora. Pamela, ya entonces les cuento. No lo va a ver. ¿Qué pasaba? El contacto con oficialidad no lo reíste. No, no había. Así que no importa. No, había buena onda. Había buena onda entre ellos. Habían algunos toqueteos. ¿Cómo toqueteos? ¿Pero cómo toqueteos? ¿Estás queriendo decir que sí? ¿Toqueteos? O sea, nunca se han toqueteado con alguien. No. ¿Con Malu yo no? Así como que nos damos comerciales y nos empezamos a toquetear. No, mira, estábamos en comerciales. Estábamos en comerciales. Yo me dedicaba a hablar con Patti Maldonado, lo cual era una tortura tener a esta señora hablada aquí, el tufo y todo eso. Y Pamela Díaz de inmediato se paraba de su sillón, que estaba al lado mío, y se iba a conversar con Viñuela como un rincón. Ya, pero como amigo. Pero eso lo hacía en todos los comerciales. Yo estuve ahí cuatro meses, los cuatro meses. Pero si fuese así, que tú en una relación, ¿tú crees que van a ser tan obvios de estar ahí en el programa? Es que ellos pensaban que nosotros éramos personas de confianza, y claramente yo no lo era. Pero cuando uno conversa, uno se da cuenta si conversan en tono de amigos, o en tono como de, hay algún coqueteo, risita, a lo mejor el José le tocaba el pelito a Pamela, ¿había algo que te hacía suponer? Bueno, yo lo haría contigo, pero se vería mal. ¡Hazlo conmigo! ¡Hazlo conmigo! ¿Ahí la Malumera? La Malumera es para mí y llegaba casi como todo cocorocas. Pero en un rincón, Silvio. Sí, estaba en un rincón, y llegaba ahí Maluto, así como... O sea, ¿así llegas? Sí. Pero llegaba ahí acá, con las pechugas. Y se quedaban hablando así, se toqueteaban. Pasaban cosas, y de repente volvemos al aire. Toquetean menos más, si me importa. No, toquetean. ¿En serio puede? ¿Son naturales? No, pero acá no. ¿Acá ahí se toqueteaban ellos? No, a menos de la cara. ¡Echuga! Hablando de perejolita, no, no, no se toqueteaban. Pero había una onda. Como cuando uno ve a alguien de lejos, había una onda. Pero es una onda que se conoce, recordemos, desde que Pamela entró a Mecano el año de antes y tanto. O sea, en verdad, tiene una relación de amistad buena onda, pero recordemos además que Viñuela está pololeando. Entonces yo creo que todos estos rumores son inventados. Ellos juegan estos juegos porque les sirven a los dos. A Pamela, que están en el cierro, para sacarle celos. Incluso a Rodrigo Wenright, porque no solo pretende sacarle celos con Bambam, sino también con Viñuela. Y a Viñuela para aumentar esta fama de galán. ¿Pero de ahí a que sea real? ¿De qué le iba a servir hacerlo en comerciales? Bueno, porque son amigos, tienen buena onda. Pero a ver, gente como tú lo comente aquí. Claro. ¿Pero esto pasó cuando el José estaba pololeando, cuando estaba bien en su relación? ¿O fue en esta famosa crisis que él siempre negó, pero que mucho conversamos que tenía un problema, estuvo cuánto, un mes alejado de su pareja? Un par de semanas. O sea, yo no sigo la vida amorosa a José Miguel Viñuela, yo no tengo idea. Lo único que sé yo es que Pamela estaba soltera. Ya. Y que incluso Pati Maldonado le tiraba callas así como, oye, no te metas ahí. ¿En serio? No te metas ahí, ¿por qué? En este momento Pati Maldonado y Pamela Díaz nunca más me van a hablar. Pero bueno. Eso sí, eso es verdad. ¿Por qué Patricia Maldonado le aconsejaba a Pamela que no se metiera ahí? Porque parece que ella le encontraba que no era buen partido para ella. Probablemente por lo que hizo Víctor, que era un poquito manita de guagua. Mira, José Miguel Viñuela se quedó en mi casa en California. ¿Tú crees que puso, me dijo Víctor, un poquito de azúcar, un cafecito? Yo soy pelador, pero este se pasó. Nada, Víctor, aquí te regaló un cenicero. Era un chocolatito. Te es un chocolatito. Un vinito, nada. Se consumió todo el refrigerador y nada. Algo de la tira. ¿Sabes que yo tengo otra afición de José Miguel Viñuela? ¿En serio? Sí. Conmigo se portó súper bien. ¿Cuándo salió un café? No, no salió conmigo. Pero yo, por ejemplo, una vez le pude contar una gustión. Que esto no lo hace nadie por nadie. Una vez llovía, 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 llovía. Y yo iba por costanera en mi autito. En mi autito, que era peor que el que tengo ahora. Bien. Sí, no, era peor. Y yo en mi autito así, bram, bram, bram. Y de repente, la pana de la estúpida. No le echaste benzina. Me quedé en pana de benzina en mitad de costanera a las 6 de la tarde con un taco tremendo. Tremendo, tremendo. Te saludaron, le mandaron saludar a tus papás. Y yo vi, yo vi, me saludaban, me tocaban la bocina. Y en eso, me llamó el José. ¿Y por qué te llamó? Porque éramos somos amigos. Y yo le dije, Boris, Boris, despierta. Y yo, no, sí, yo no estaba con Boris. Y en eso yo le digo al José, oye, me pasó esta cuestión, no sé qué. El viejo truco de la benzina. Oye, ¿sabís qué? Yo nunca me voy a olvidar de esto. ¿Qué hizo? Llegó con un bidón de benzina. Y la boleta al lado. No, no, no. ¿Qué te llamó? No, 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 no. ¿Y la boleta? No, sí, la boleta. Y me ayudó y salí de la cuestión. ¿Y cómo le pagaste tú después? No, nada. Qué buena pregunta. En huesitos. No, no le pagué en huesitos ni en nada de eso. Porque si no lo hubiera podido pagar en carne, ¿por qué no me alcanzo? No tenía. Primero que todo. Y en huesitos no le pagué porque éramos súper amigos. A otros le he pagado en huesitos, sí. Pero José no. ¿Por qué la leona se mete en este encuentro? Y nunca me cobró la benzina, eso es lo importante, porque aquí le están haciendo una forma. ¿Se la facturó a Megas? No, claro. Pero mi pregunta es, ¿por qué la leona, que la leona cuando se mete es porque ha visto cosas, se mete en esta situación y asegura que ella, de alguna manera, vio a ellos dos en Valle Nevado? No, pero es que te vuelvo a repetir, se juntaron en Valle Nevado, Julita. Si nosotros nos viéramos en alguna playa, por ejemplo, nos viéramos en Pichidangui, obviamente, si tú estáis veroneando ahí, digo, almorcemos, Julita, para que aprovechemos de ponernos al día, de pelar a los compañeros, y nos venían almorzando. Sí, yo también creo que eso, básicamente la buena onda, la buena relación de compañeros de trabajo y de amigos de hace muchísimos años, que cuando los ven solos los dos comiendo, uno puede pasar y empezar a especular.